Muy bien, continuamos en Agritotal TV, estamos en la jornada técnica Don Mario 2014. Ahora estamos con Miguel Boxer, coordinador de la red de ensayos del CREA Sur Santa Fe. Miguel, viene campaña de maíz, si bien hay mucho mal humor, hay muchas incertidumbres en cuanto a lo que tiene que ver con el maíz, hoy un poco lo que queda es levantar los rendimientos. Para eso tenemos que nutrir y me gustaría que vos me resumas un poco cuáles son las recomendaciones de fertilización para lo que tiene que ver con maíz. Sí, la verdad que el número es el más complicado de los últimos años. Hay momentos en que, a ver, hay opciones para hacer maíz. Si hay que hacer maíz sí o sí, una opción es hacer maíz tardío. Cuando vos haces maíz tardío, pones un poquito menos de fósforo y pones básicamente mucho menos de nitrógeno. ¿Y por qué pones menos de nitrógeno? No porque la planta necesite menos, sino que pones menos porque hay mucho más en el suelo. Entonces vos cuando vas a hacer el análisis del suelo, te encontrás que tenés el doble de nitrógeno que tenés en esta época allá en diciembre. Entonces pones la mitad. Ahí bajás el costo, bajás por ahí algunos granos menos de semilla. Se está trabajando para maíz tardío por ahí en bajar el costo de la bolsa. Y hay alguna opción, entonces terminás haciendo maíz tardío. Hay otra cosa que en la zona de Córdoba, sur de Córdoba y algo de Santa Fe, ya ahí nos empieza a marcar la cancha las mares resistentes o tolerantes al glifosato. El caso del yuyo colorado, si seguís con soja, 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 te vas a un costo que se te hace imposible sembrar soja. Entonces maíz es una opción. Y otra opción de hacer tardío es que vos dejás que nazca ese yuyo colorado allá por noviembre, lo vas frenando con 2, 4D y con la trasina y después sembrás tranquilo el maíz tardío. A ver, después está la otra. Tengo que hacer maíz temprano. ¿Qué hago? Estoy parado sobre un costo de más de 10.000 kilos por hectárea en muchas zonas. Entonces, ¿qué hago? Tengo que hacer sí o sí. O porque es campo propio y viene mal rotado, porque es un contrato de alquileres que tienen implícito una rotación que tengo que cumplirla y que tampoco puedo hacer en un planteo, puedo ir, poner todas las monedas en el mismo plato. Así, che, me voy todo tardío. Y la verdad que como opción no es muy buena. Entonces, digamos, algo temprano hay que hacer. El perfil, a ver, si vamos a algo que por ahí me puede tirar para atrás maíz temprano es agua. Agua tenemos. O sea, los perfiles están cargados en todos lados. Hay posibilidades o pronósticos de niño o de neutro que vamos a tener agua. O sea, que por el tema agua no hay problema. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo tengo un costo tan alto, tengo que ajustar tecnologías. Entonces, la mejor semilla, la mejor de la mejor, ahí no vayamos a buscar precios. Busquemos el híbrido que mejor rinda. Buscamos fecha de siembra, no nos vayamos tan temprano. Vayámonos a fines de septiembre, a principios de octubre. ¿Por qué? Por un tema de temperatura, nace todo parejo y nace rápido. No tengo el maíz 20 días abajo. No tengo necesidad de ir a sembrar tan temprano. Y el rinde no se cae, al contrario. Esa es una. Vengo bien con el barbecho, vengo sin malezas, compro la mejor semilla, la planto en una fecha de siembra óptima. La densidad óptima. Tengo tiempo, así que no voy a estar apurado para nada. Voy a ir despacio y todo lo demás. Dirijo la placa, todo eso. Genero un buen cultivo desde el arranque. ¿Con qué fertilizo ahí? Fuerte, con fósforo. Fuerte con azufre. Fuerte con nitrógeno. Y ahí te comento algo de nitrógeno y zinc. A ver, un poquito de nitrógeno a la siembra. Fósforo. Todo eso en función de la análisis de suelo y de donde estoy parado. Fósforo, azufre, zinc. Y algo de nitrógeno a la siembra. ¿Por qué digo algo? Porque tenemos que ser eficientes en todos los procesos. Nitrógeno sabemos que el maíz lo empiezo a usar desde B5 en adelante. B5, B6. Tengo que ver, ahora me tengo que estar planteando cómo llego con logística. O con líquido, o clavando un sólido. Pero el resto del nitrógeno, previo análisis de suelo, después que lo sembré, el resto del nitrógeno lo pongo cerca de B5. ¿Por qué? Porque si yo pongo toda la siembra y tengo entre 100 y 150 milímetros hasta que lo pierdo. Pierdo, pierdo mucho. Y ahí empiezo a perder rinde. Si yo lo que tengo que lograr es alto rinde. Y después el monitoreo de enfermedades es otra cosa que me va quedando ahí. Y no dudar y usar fungicidas. Muy bien. Bueno, la verdad un resumen clarito, conciso. Así que te agradecemos mucho Miguel y esperemos que mejore un poco el número. Muchas gracias. Ojalá. Gracias. Gracias.